Vamos a ver todos los tipos de reguladores. El tipo que vamos a utilizar después en la actividad. Se ha un poquito más avanzado. Lo explica también Hart, pero ya en la edición última del libro que ha sacado. Bueno, calculamos la función de transferencia. RS. Y vemos que... Suponiendo que C1, en este caso, es mucho mayor que C2. C2 que determina la baja frecuencia. C2 está por encima. Pues hace esta aproximación final. Y en esta aproximación de la función de transferencia, vemos que tenemos. Una solución en el numerador, que es un cero. Una solución. Una solución en el numerador. Recordamos que un cero... La solución en el denominador, el polo, que es la ecuación característica, genera una pendiente de 20 decibeles por década. Si es doble, será 20 más 20, 40. El cero lo que hace es positivo. En vez de menos 20, hace más 20. O sea, que tuviera un cero y un polo, se regularían. Más 20 y menos 20, ¿verdad? Numerador 20, denominador 20. 20 decibeles, 20 decibeles, se regularían. Ahora digo para representar la respuesta de frecuencia como vamos a ver ahora. Esta sería la solución del numerador. Y esta sería la ecuación característica. Que es la que determina la estabilidad del sistema, como sabéis, básicamente. Soluciones, criterios de Roo, etc. Tenemos aquí 1 partido por S, que es la función integradora. 1 partido por el RC. 1 partido por el RC. R1, C2. La función integradora. Tenemos aquí una solución de la ecuación característica. El cero de la ecuación característica, que es el polo de la función global. De valor R2, C1. Bueno, fíjense. Esto debería ser... Ahora después voy a representar la respuesta de frecuencia de la cadena directa, G. Y después voy a representar RS. El producto de G por la realización, en este caso de RS, me va a dar la respuesta en frecuencia global. La suma de las dos, ¿verdad? Esta va a ser la respuesta en frecuencia de este regulador. Y después veremos el efecto que provoca efectivamente sobre la función de transferencia final. Y tiene un polo aquí en baja frecuencia de la función integradora. Que es este que tenemos aquí. A ver, está, perdón. Este que es un cero y otro polo. Fíjense que en este punto tenemos el principio, pues... Esto sería, cuando esto iría hacia abajo, 20. Y luego tenemos el menos 20, por lo tanto sería cero. Entonces cuando se anula este polo que tenemos aquí con este cero. Perdón, al revés. Este cero con este polo. Se anularía más 20 menos 20 y aparece el cero que sería, en este caso... Perdón, aparece esta horizontal que sería la ganancia de frecuencias medias. Este sería la ganancia de frecuencias medias. Que iría desde este cero hasta este segundo polo. Que aparece por aquí. Y un polo en alta frecuencia que es este que aparece por aquí. Sería un cero, uno partido por R2C. Tenemos aquí un polo que sería 1 partido por R2C2. Esta que tenemos aquí sería la respuesta en frecuencia de este regulador que hemos representado. Hemos dicho que tiene que tener una alta ganancia en baja frecuencia. Y una atenuación grande para alta frecuencia. Para que atenuara la alta frecuencia de conmutación del sistema y tal. La ruida, etc. Bien. Y luego una ganancia intermedia. Esto es el estimador que traemos aquí. Esto sería la respuesta en frecuencia de este regulador. Vamos a ver ahora el efecto que provoca. La función de transferencia del regulador. Con la respuesta en frecuencia de la cabina directa. Suponiendo que fuera un sistema de primer orden. Aproximando a un sistema de primer orden. Sabemos luego que en realidad no es un sistema de primer orden. Es un sistema de segundo orden porque tiene una bobina, un condensador, etc. Esta sería una aproximación suponiendo que fuera un sistema de primer orden. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a representar esto sería. La ganancia directa. Y esto sería el producto. De la ganancia directa por la realimitación. G de S. Y esto sería G de S por R S. ¿Vale? ¿Recordáis que lo que estudiábamos era el producto de la ganancia de lazo? De A por beta. Es lo que estudiábamos. Cuando veíamos la respuesta en frecuencia del sistema. A mí me interesaba estudiar el producto de esa parte. ¿Cómo es la función de transferencia? La respuesta en frecuencia resultante. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Pregunto yo. ¿Cómo debería ser? Debería ser, hemos dicho. A alta frecuencia, mucha ganancia. A baja frecuencia, mucha atenuación. ¿Con qué ganancia debe de cortar al cero? ¿Con qué ganancia debe de cortar al cero? ¿Con qué ganancia debería de cortar a cero? Si este es el eje cero. Y esto es la respuesta en frecuencia. Que este sería la idea. La recta, ¿verdad? Sería la idea. Alta ganancia, baja frecuencia. Alta atenuación. Esto sería un polo. Una solución. Un polo que es una solución de una función de transferencia. ¿Qué provoca? Provoca una caída de 20 cibales por década. Y provoca un desfase de cuánto. Un polo, un desfase de cuánto. 0,45,90, ¿verdad? 0,45,90. ¿Qué significa? Que si el cruce de la función de transferencia, en este caso. De la ganancia. Con el cero. Lo hace. A 20 cibales por década. El sistema estable bajo cualquier condición. De funcionamiento. ¿Por qué? Máximo que llega al desfase es a 90 grados. Y el problema estaba cuando nos acercábamos a 180 grados. ¿Verdad? Bien. Si yo sumo. En este caso. Estamos sumando logaritmos, ¿verdad? Respecto a frecuencia. Esta ganancia de lazo directo. Suponiendo que es un sistema de primer orden. Con la respuesta de. La realimentación. En este caso. Hemos eliminado dos bloques que después lo tendremos en cuenta. Que son el PWM. Y el elemento muestra. ¿Vale? Si lo sumamos. Nos da esa función de transferencia. Donde vemos que corta al eje de cero decibelios. Que es importante porque es un punto que determina luego el margen de fase del sistema. Con una pendiente de 20 decibelios por década. Significa que la fase como máxima será 90 grados. Por lo tanto el sistema será estable bajo cualquier condición. Esta será la respuesta de frecuencia de G por R. O G por H. O A por beta que veíamos. A por beta. Lo que tiene abajo. ¿De acuerdo? Esta respuesta de frecuencia. Junto con esta. Nos da una respuesta del sistema realimentado. Que es esta. Que nos indica que es estable bajo cualquier condición. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pasa que aquí al final tenemos una pendiente de 40 decibelios por década. Que es buena. En principio. Nos elimina el rizado que tengamos debido a la alta frecuencia de la conmutación. Que es debido precisamente a este polo que tenemos aquí. ¿Vale? Esto será G. Ganancia de la hace en cabina directa. Por R. Que es la función de transferencia del regulador. Por H. Que es la función de transferencia. Que es constante. Del partido de tensión. Por 1 partido por V sub P. Que es la función de transferencia del PW. ¿Vale? Esto será por tanto. La función de transferencia de la ganancia. G por H su S o G por R por H. Esto sería en principio para sin aislamiento calabánico. ¿Vale? Por favor, para los compartidos sin aislamiento calabánico. Este sería el que hay que tener en cuenta para que se genere este polo que traemos aquí. ¿Vale? Que es el integrador que cruce. Porque este se mueve con este. Se mueve con este y este con este en este punto. Bueno. Esto sería un ejemplo. La actividad que tenéis que realizar tiene dos partes. Una primera parte que son un par de problemas. Parece que es propuesto. Dejado. Relacionado. Con lo que estamos viendo. Y luego tiene otra segunda parte. Que es una nota de aplicación del TL5001. Que es un circuito integrado. Fuente conmutada. Donde se hace el cálculo completo del circuito. Convertido sin aislamiento. Y se plantea el cálculo completo. La nota de aplicación está completa. Está en inglés. Tenéis que analizarla. Estudiarla. Comprenderla. En función de lo que estamos viendo. Extraer los cálculos que vienen ahí. Plasmarlos en vuestra memoria. Cálculo de potencia. Cálculo de disimación de potencia. Cálculo de la red de realimentación. ¿Vale? Todos los cálculos que aparecen ahí. Son una nota de aplicación muy completa. Y por eso la he puesto para que se analice y se estudie. Debido a la complejidad que tiene. Esto que estamos viendo. Porque yo soy consciente. De que es un tema complejo. Porque trata muchos temas. Realimentación. Regulación automática. Potencia. Etcétera. La primera vez que se estudia. Pues cuesta trabajo. Por eso he dado esa nota de aplicación. Que está resuelta. Estamos explicando en clase esto. Y lo que se trata es de comprender. Esos elementos que aparecen en ese circuito. ¿Qué emisión tiene cada uno de ellos? Ese conjunto de resistencia y condensadores. Que aparece nuevamente en la circuitería. Aplicada. Y decimos. ¿Esto para qué va exactamente? Es decir. Condensadores que hay por aquí a la salida. O este. Recén. Eso es lo que se trata de ver con esta aplicación. Bueno. Este es un ejemplo obtenido del HA. Que viene además a su circuito. De. De simulación. Para que lo hagáis. ¿Eh? Este ejemplo. Este se supone que es. El ejemplo que está ya resuelto. ¿Eh? Luego tenéis que hacer lo que está propuesto. Este se supone que está resuelto. Supone que lo miráis. Lo estudiáis. Lo probáis. Lo tenéis en el circuito de simulación. Tenéis todo. Para que lo hagáis. Si queréis ponerlo en el memoria. Lo ponéis. En realidad hay que entregar solo las dos actividades que se proponen. Pero si alguien quiere poner esta comentando. La podéis poner también. Circuito de potencia. Eh. Diodo. Bobina. Condensador. Se coloca en principio una resistencia serie. Que sería. Eh. Consiliación no ideal del condensador. Y carga. Realimentación en este caso del circuito. Datos a tener en cuenta. Bueno. Tensión de alimentación 12 voltios. La entrada. Que haremos tener a la salida. 5 voltios. 12 voltios de entrada. 5 voltios de salida. Una resistencia de carga de 4 ohmios. Una bobina de 50 microembrios. Resistencia interna despreciable de la bobina. Un condensador de 100 microfaradios. Una resistencia equivalente de 0,5 ohmios. Una señal aquí de PWM. Eh. Forma de diente de sierra. Cuyo valor de pico es 2,5. Se sostiene la señal de comparación con la señal rampa. Una amplitud de 2,5. Esto nos va a servir para determinar la ganancia del PWM. Un compensador tipo 2. Que es el que hemos visto ahora mismo. ¿Eh? Con una R1, R2, C1 y C2. De los valores propuestos en el ejemplo correspondiente. Y lo que nos dice es que analicemos el circuito. Y que simulemos mediante PESPY. Para obtener la respuesta en frecuencia del sistema. Claro que hemos hecho lo mismo. ¿Eh? Que obtengamos la respuesta en frecuencia con la ayuda del simulador PESPY. Eso es lo que dice este problema. Voy a comentar un poquito el circuito de simulación. Para que no os pille sorpresas cuando veáis el punto CIRP. Que es el que presenta JARP. ¿Eh? Y comentar un poquito de diferentes bloques que aparecen. Esto sería el circuito general. El sistema de bloques. Tensión de referencia. Amplificador de error. PWM. Conmutador. Señal de entrada. VS. Que en este caso eran 15 voltios, ¿no? 15 era, ¿no? 12. Y le salía 5. Filtro y carga. Estos serán los nodos del punto CIRP. Filtro lo vemos aquí. Resistencia de carga. Conmutador. Entrada, aquí, ciclo de trabajo. Entrada, tensión de entrada. Lo que es el conmutador. Realimentación que viene de el amplificador de error. Señal de referencia. Señal de muestra. Y PWM. Se han cambiado un poquito los bloques, pero son los mismos. ¿Eh? Señal de referencia. Que se compara con la señal de muestra. Y se ataca al PWM. Aquí a la salida lo que tengo es el ciclo de trabajo que tengo que aplicar al conmutador. Eso sería el circuito que vamos a programar ahora. El punto CIRP para simular con PESPAI. 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 Gracias.